Mechie, me hablabas de un muchacho que resultó... Bueno, después del llanto de Mechie, ahora van a gozar con las imágenes que les voy a mostrar. Les vamos a dar a nuestras queridas amigas y señoras para que engorden la vista. Amigas, señoras y señores, ¿por qué no? Sí, los señores también, por supuesto, por supuesto. Bueno, ahí está, mira, un oso hot. Porque este actor americano muy famoso se llama Jeremy Allen White. Tiene 33 años, nació en Brooklyn, ya tuvo un éxito en televisión, pero este es su gran éxito, que es The Bear, el oso. El personaje de Carmi, mira, ahí está. Bueno, y él desde el 2022 está haciendo esta serie y ya se ganó dos globos de oro a Mejor Actor en Televisión. Mirá, ahí está la serie. Y realmente cuando yo... Ah, esta es la campaña, ¿no? Esta es la campaña, sí. Si está sin ropa, es la campaña. No, el tema es que, bueno, hizo la publicidad de Calvin Klein. Y también para mi gusto demuestra que tampoco hay que ser hermoso ni alto. No se habla de cuerpos. Porque araña apenas el metro setenta y lo transformaron en un sex symbol. Porque el tipo, no sé, ¿a ustedes les gusta? ¿A ustedes les gusta? Tiene buen cuerpo, pero no es mío. Vamos a decir la verdad. Sobre gustos cada uno. No es mi tipo. No es mi tipo. No me da ni la hora. Estamos de acuerdo con eso, pero... Perdón, Demian, ¿cuánto me dices? Bueno. Demian le lleva diez centímetros y es una injusticia que no esté siendo acá la campaña de Calvin Klein. Lo vamos a proponer. Te voy a manejar la carrera a partir de ahora, después hablamos. Pero en ti, Demian, te pido por favor que vuelvas. No, lo que digo es, este muchacho Jeremy es un muy buen actor y tiene otros atributos y seguramente hay más de una mujer o de un hombre que lo ve hermoso. Seguro, pero igual lo disimularon. Yo lo vi el otro día en una foto que sacaron saliendo del chino en Los Ángeles. Porque, chicas, no llegaba el zócalo, todo desprolícola, los pelos parados. Bueno, pero sobre todo, ¿qué sé yo? Si vos vieras a la gente que a mí me gusta. Pero hubo gente en las campañas de Calvin Klein. ¿Se acuerdan de Mark y Mark? Que después fue Mark. Bueno, pero ese chico era delincuente. Era delincuente. Y mejor. Chicos malos hacen mejor el amor. ¿Qué sería el amor? No, pará. No, por favor, Débora. No era delincuente. Después se repite. Bueno, sí. Después enderezó la vía, pero era delincuente. No sabés que si está... Este es bueno y no es delincuente. Débora, así es bueno. Y está recibido, olvídate que te haga el amor. Pará, ¿el de David Beckham era de Hugo Boss o era de Calvin Klein? Que corre, que corre en él. No, me parece que era Calvin Klein. Creo que nunca fue de Calvin Klein. No fue nunca de Calvin Klein. Me parece que no. Pero no, tuvo grandes actividades. Bueno, Brooke Shields, que hablamos ayer, que tenemos todas nuestras amigas dando vuelta. Brooke Shields se hizo una publicidad con Calvin Klein cuando tenía 16 años, que fue un escándalo. Tenía una jean, nada arriba, y con la mano acá miraba la cámara y decía, entre mis Calvin y yo no hay nada. ¿Te acuerdas? Era otra época. Y no tenía jean. Bueno, ahora sería un escándalo. Bueno, no, la vida de Brooke Shields. La vida de Brooke Shields, pobre mujer, fue un escándalo. Esos padres, pobre chica, que la volvieron loca. Entre Andrea Gassi y Brooke Shields, cuando estuvieron juntos esos chicos, se contaban las miserias que habían vivido de jóvenes. Pero había gente hermosísima. Ahora, está bien, es un mundo real, está cambiando. No, a mí no me parece. Pero para, pero para. A vos no te gusta, a Mechi no le gusta. Pero el chico no es un muchacho, está buenísimo. Ah, sí, pero no es mi tipo, pero está divino, sí. ¿Te gusta? Ay, aquella. Sí, no es un chico cualquiera. No, no. Cualquier colectivo la deja bien. No. Mirá, mirá, yo te voy a decir algo, Gabriel. Sí. Viene Jeremy, acá, entra por esa puerta y viene y te dice, ¿me podés decir la hora? Y se te cae el Calvin Klein. Yo te doy una sola cosa, Débora. Yo a ningún hombre le diría que no. Porque las sorpresas que he tenido, chicas, sean gánicas. Vos decís que sí, tenés toda la vida para bajarte del auto. No. No subí. Aparte lo que no está. No subí, después te bajás. Además, los que no quiero meter la pata mexica, están aquí en la moneda. Ay, por favor, lo tengo yo que controlar ahí. No, no, lo que digo es que... Por favor. Cuando lo que no te da la belleza, te lo da en ganas. Es verdad que la gente más hermosa se tira y no hace nada. Se te tira y no hace nada. Es para tirarle bosta a la gente linda. ¿Y para criticarles algo? ¿Vos sabés que una persona que no era nada graciada, un día de invierno, que nos conocimos en una calle oscura, me acompañó a casa y cuando llegó el momento dijo, pará que me voy a fregar las manos porque las tengo frías, para no tocarte con las manos frías. Qué considerado, fue un amor. Juro que me quebré en ese momento. Le dije, no te preocupes que a mí me han pasado hielo por el cuerpo. Pásame la mano porque me han pasado hielo. No te preocupes. Bueno, bien, pobre Jeremy. No, no me gusta nada. Yo le pongo cinco de bolitas a Jeremy. Bueno, que lo hacemos pasar para la catrera, pasa Jeremy. El test de la catrera lo pasa cualquiera. No, se lo pasa con agua. El test de la catrera lo pasa cualquiera. Este es el ánimo del programa. Sé gánica. Sí, hay que ser gánica. Después ves, para sacarlo de tu cama tenés toda la vista. Tenés toda la mañana. Bueno, yo te voy a decir algo, Jeremy, tiene su encanto. Yo lo vi, mira, yo no quiero hablar, no se habla de cuerpos, pero vi fotos de él hace unos años. No, perdóname, a este pibes no se le puede decir nada al cuerpo. No, era intocable. Hace unos años era intocable. Fue al gimnasio, se refocó. Bueno, pero está bien. ¿Por qué vos te crees que solamente se toca a la gente que fue al gimnasio? No, 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 nace así. No, nace así, obvio. Pero cuando vos querés tener abdominales, los tenés, yo los tengo por una hora. Yo te digo algo, ahora me duelen los abdominales de lo que toso. Tengo abominables yo en este momento. Posparto quedé, como te decía, ¿hace cuánto pariste? Un año y seis meses a los 50, que de hecho una bolsa de papas. Este cuerpo merece. Yo estoy a favor de las rodillas con pelo. Un tipo con una rodillita con pelo, venga, hay que pasar el invierno. Pero si tenés que hablar de alguien, si es lindo o no es lindo, te digo la verdad. Luego de esta tormenta, necesito escuchar el timbre porque si no, 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 el alumno... Nada lo calla. ¿Sabes qué podemos hacer o no tocamos timbre? Podemos hacer en los próximos programas, traer como los top 5 de hombres lindos y que las chicas voten. Bueno, dale. Lindo y feo. A mí me gustan feos. A ver qué hombre se llevaría Débora un fin de semana al tigre. Elegí tu hombre para irte el fin de a tigre. Dale, me gusta. Mañana el doctor amor lo puede traer. Mañana podemos... No, mañana no vengo yo. ¡Ay! ¡Lo carísimo! ¡Lo carísimo que te va a salir! No, pará, yo soy como Pampita, ya arreglé mis días en Miami. ¡Lo carísimo! ¿Por qué el día va a salir? El lunes no vendas con la Marita Ojasía. Pero bueno, cuando venga, voy a venir súper cargado. Súper cargado.